En Ocaña se llevó a cabo el encuentro de personeros de la región del Catatumbo y Sur del Cesar con el objetivo de tratar algunas de las problemáticas que se vienen presentando en toda esta importante zona del país donde la población civil se ha visto afectada, al igual que el proceso electoral que se avecina. La Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Procuraduría Provincial ha hecho un esfuerzo por reunir a los personeros del Catatumbo, Sur del Cesar y Sur de Bolívar primero pues para consolidar y afianzar el equipo del Ministerio Público en la jurisdicción nuestra los personeros claramente son los funcionarios públicos en los que la gente confía en el territorio y son valiosos pues para el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo en el territorio y por otro lado pues hay temas coyunturales de tratar con los personeros que es el tema electoral por un lado hay unas directrices dadas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en cómo atender los asuntos electorales temas del control que debe hacer el Ministerio Público en la contienda electoral y por otro lado el riesgo electoral, es decir lo que tiene que ver con la afectación del conflicto también al proceso electoral y otras situaciones que atentan contra el proceso electoral como delitos electorales y demás. Las limitaciones de la jornada electoral que están próximas a realizarse en todo el territorio es otro de los temas a tratar. De que hay limitaciones a la participación política, la Defensoría del Pueblo a partir de la del cierre de inscripciones de candidatos va a sacar una alerta temprana con alcance nacional donde se van a evidenciar y donde se van a hacer advertencias y recomendaciones sobre el tema puntual. La afectación por grupos armados en los procesos electorales y también limitaciones de la participación de las comunidades como tiene que ver vías de acceso y también la presencia o la existencia de delitos electorales que tienen que ver ya con corrupción y demás. La jornada de trabajo de los personeros y la Defensoría Regional del Pueblo irá hasta el día de mañana.